...partes en la familia de mi esposo. Van a decirme cosas lindas y yo repetiré cada palabra que me digan, ¿está bien? Eh, saca las pechugas. Saca las pechugas. No puedo creerlo. Bien, bien, lo tengo. Ah, muy bien. Tendrás que calentarlo un poco. Creo que Zenith tuvo que ver algo en mi secuestro. La familia de mi esposo, de lunes a viernes, 14 horas, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.